Mi nombre es Cintia Abriones, acabamos de recibir los títulos en la colación de grado del año 2017. Yo me recibí de Ingeniera Química, este es mi diploma, y tuve la oportunidad de representar a mis compañeros, de dirigirle unas palabras tanto a ellos como a la familia y la universidad que nos estuvo acogiendo todos estos años. Lo que me llevó a escribir el texto, más que nada es una frase, que la tengo acá escrita, te la voy a leer, porque es súper linda, que dice que el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Porque todos estos años, digamos, a pesar de todos los obstáculos que muchos de nosotros seguramente tuvimos, no bajamos los brazos nunca y por eso llegamos a tener el título. Y nuestra vida tiene que ser así siempre, digamos. No desanimarse nunca, por más que veamos que hay un bajón o algo, seguir adelante y así podemos triunfar. Me llamo Luis Guantay y estoy acá porque mi hijo recibió el diploma de Ciencia de la Comunicación, se recibió de licenciado. Para mí como padre es un orgullo grande por la obtención del título de mi hijo y además muy contento porque estamos con la familia y lógicamente seguiremos festejando, ya lo hicimos primeramente y ahora con la obtención del diploma vamos a seguir festejando si Dios quiere. Soy Guillermo Cosimo Ibabrinec, hoy estamos viviendo el acto de colación de la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ingeniería, la verdad viviendo un momento bastante emocionante, recibí mi título de licenciado en Ciencias de la Comunicación, junto a familiares, docentes, las autoridades de esta universidad, el rector, el vicerector. Gracias.